Se murió Emilio mi colega Se murió Emilio mi colega El hijo de María Ramona Él acaba de metiendo Acordeo muy altambola Música Se murió mi hermano Y coño tu destino Se murió mi hermano Y coño tu destino Y yo cogeré El mismo camino Y yo cogeré El mismo camino Y yo cogeré El mismo camino Música Música Se murió mi hermano Tengo el sentimiento Se murió mi hermano Tengo el sentimiento Que yo lo acompaño En estos momentos Que yo lo acompaño En estos momentos Que yo lo acompaño En estos momentos Música 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 Música